Hola, soy Antonio Hernando, soy diputado del Partido Socialista por Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, en la que soy secretario de Ciudades y Política Municipal. Muchas veces a los políticos se nos acusa de estar demasiado alejados de la ciudadanía, de los problemas concretos, y a través de mi blog, precisamente, lo que quiero es estar más cerca de ti, contarte proyectos, contarte programas, trasladarte ideas y propuestas, y también que tú me traslades las tuyas y, sobre todo, tus críticas, porque para mí son importantes.